La Máquina ¿Dónde están los ojos del viento? Para que le muestre todo mi lamento, sin una esperanza, mi decepción Quiero encontrar una salida, pero es difícil mi causa dormida, porque ella se ha ido, de vuelos de ángel Ella me dio, su alegría, su visa, su voz, su poesía me ha dejado todo, sin una medida que puedo hacer yo Oh mi señor, porque este amor, fue tan puro y eterno Se durmió, en mis brazos con mi gran señor, dame fuerza para continuar, esta lucha que es tan desigual Se durmió, y en mi llanto no hay destinación, no hay consuelo para superar, tanta pena, tanta soledad Aquel beso despertar, al encontrarte a mi lado, nuestras almas hundidas, en un descuidado abrazo Es en ti mía y lejana, tuve miedo de perderte, desde aquel momento supe, no dejaré de quererte Amame, como yo te estoy amando, quiéreme, siempre te estaré esperando Húndete, en mis brazos tan ardiendo Alégrate, con mis mañanas alegres Alégrate, con mis mañanas alegres Y yo, con un amor tan especial Tú y yo, con un destino por cambiar Tú y yo, con un amor tan especial Tú y yo, con un destino por cambiar Y acabar con una condición, de mantener secreto nuestro amor Dos condenados a vivir pendiente de un amor prohibido El gran secreto de nosotros dos, que está acabándonos en la pasión De enloquecernos y entregarnos junto en todos los sentidos Amándonos, amándonos hasta enloquecer Dándonos pasión, con nuestro querer Y al amanecer nos encontrará, más que confundidos Amándonos, hasta enloquecer Dándonos pasión, con nuestro querer Y al amanecer nos encontrará, más que confundidos Y un amor prohibido Para toda la magra de San Carlos que se mueva Y las consentidas de Jorge Benz Y nos vamos a Tucumán A Villa Quintano y Ganchillo Fanny Fanny Como te quiero, Fanny Eres mi luz eterna Amor de mi vida Mi ambiente, pasión, eres tú Fanny Como te quiero, Fanny Te adoro tanto, tanto Porque eres la forma perfecta De mi amor Fanny, tú eres mi amor Porque tú eres mi destino Sueño de mi corazón Siempre vivirás conmigo Te llevo por siempre en mi piel Te llevo por siempre en mi piel Y vives en mi pensamiento Locura de mi corazón Fanny, Fanny dulces de amor Para todos Para todos, Fanny Para todos, Fanny Con otro hombre Con otro hombre Con otro hombre Que en su huella dejó en mi piel Sin ella, perderé la razón Perderé la razón Ella Ella Me acuerdo Me acuerdo de ella Me acuerdo de ella De cruel A veces el amor Ella Me acuerdo de ella De cruel A veces el amor Ella Me falta ella Ella Que cruel Que cruel A veces el amor Con toda la pasión santiagueña Como siempre Jorge Mery Y los santiagueños de oro En la nube más alta Me subiré Porque quiero olvidarme De ti mujer Y te vuelves Y te vuelves paloma Y te vuelvas tan alto No te puedo alcanzar Ay, creí en tu reino Dueño y señor Vuelves sulto al mendigo Esclavo de tu amor Y te siento tan lejos Y en la cumbre más alta Me pondré a llorar Como una paloma Que se va, que se va En un vuelo tan alto Que se va, que se va Tú lo llevaste todo No te importó nada Me siento perdido En esta soledad Como una paloma Que se va, que se va No tienes sentimiento Que se va, que se va Quisiera enamorarte Tenerte y besarte Pero tu amor se va Que ritmo, baby Que ritmo Y para toda la gente de Salta, che Para sus amigos Música Míralo al japonés Que bien que baila, eh Música En la nube más alta Música 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 Música